Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado De mi negra preciosa Que cuando se va de casa Triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda Que me tiene loco Que me pone de muy poquito a poco Esa negra linda Medio bigongo Que me pone de muy poquito a poco Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Que cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado De mi negra preciosa Que cuando se va de casa Triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda Que me tiene loco Que me pone de muy poquito a poco Ay, ay, ay Esa negra linda Que me tiene loco Que me pone de muy poquito a poco Ay, ay, ay Esa negra linda Nunca me dejes No llevo para mi casa Una mujer para cunadana Porque pueden pensar Que estoy loco, 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 lo Anoche te vi Había otro Que te chequeaba Montaste su moto Te brindó chicle También galleta Prendió su motoneta Y te marchaste con el mono Del cine, el overón y la chaqueta Na, 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 na Por eso tú eres Guaricha, Retechera, Abeja, Vergara, Formosa, Arola, Maracosa, Paracunata Y escuchar a mi Maraculata Maraculata, Paracunatana Y con el mono del amor el reto que tenía Le ponía serenata No llevo Para mi casa Una mujer Porque pueden pensar que estoy loco, loco, loco Anoche te vi y había otro que te chequeaba Montaste su moto, te brindó chicleta, mi engalleta Me prendió su motoneta y te marchaste con el mono Del jean y el overall y la chaqueta Y por eso tú eres garucha, rechera, abeta, belgaja, puñera Garota, baralicosa, moronga, erota, ligada, baracunata Y escuchar a mí, baracunata, baracunata Y con el mono del amor porque tenía el demonio Debería serenata, sí señor